Subtitulado por Jnkoil Tiene que ser A.T. Recuerda, es la primera de diez, pero no es la última primera de diez. ¿Verdad? ¿Cómo sé? ¿Cómo va? Ocho. Ocho. 8-1. Por favor, cuida. Ocho, dos. ¿Tú me dices, a la primera de la cámara o a la macro? ¿A qué hora te dormiste? ¿A qué hora te dormiste? Alexis, ¿cómo está? ¿No volvieron ya? Pues el clon quería, ya ves. ¡Sigue fumando! Todos los freaks, ¿eh? Todos los sims! ¡Tienes un화를! No. Ocho, un gato. Un fuego. ¡ExecuASH! ¡Gracias! 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 Salió Afuera ¡Los mames! ¡A la verga ya! ¿Cuántos son? ¿Nueve? ¿Nueve dos? ¡Bien, bien, bien! ¡Por eso te pague tu pinche boleto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Bien. Lo que quiere hacer es… ¿Lo hace? ¿Lo hace, lo hace? ¿Lo hace? ¿No lo hace? ¿Okey? ¿No sabe yo qué es un galeco, hombre? ¿No es que no lo hagan? ¿Pero y yo? ¿Cómo lo hagan? ¿Cómo lo hagan ahorita? ¡Ah! Me ven a parar hasta mañana, pero no. ¡No hay trabajo! ¡Bien! Debe estar afuera hablando por teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!